Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial. En el día de hoy les traigo el tutorial del cubo Master Morphix. Un cubo 3x3 que tiene una modificación de forma y se convirtió en un tetraedro de 4 colores. Esto es lo mismo que un 3x3, como vemos, pero que tenemos una modificación de forma. Estos van a ser nuestros centros, estas de acá van a ser nuestras aristas y estas van a ser nuestras esquinas. Las esquinas tenemos dos tipos de esquinas. Un tipo de esquinas que son de 3 colores más grandes y otro tipo que son de un solo color, que son un triangulito más chico. Las aristas siempre van a ser estas piezas tipo trapecio y los centros tienen dos colores, quiere decir que tienen orientación. Vamos a mezclar el cubo y vamos a ver la resolución de este cubo para que lo puedan resolver de la manera más sencilla posible. Tengo también el de Genshou, pero los colores y el tamaño, el tamaño es un poco más chico y los colores son un poco más oscuros. Así que elegí este de Kishi para hacer el tutorial. Bueno, lo mezclamos como un 3x3. Y empezamos la resolución del Master Morphix. Espero que quede bien claro para las personas, sobre todo principiantes. Este tutorial lo apunto para las personas principiantes que todavía no están muy acostumbradas a las modificaciones de formas. Así que la idea es esa, ayudar un poco a los principiantes a entender las modificaciones de formas. Si aprendemos a resolver este cubo, podemos resolver cualquier otro tipo de modificaciones, como el axis, como cualquier otro tipo de cubos. Bueno, y una vez teniendo el cubo mezclado, vamos a proceder a la resolución. El primer paso que tenemos que hacer para la resolución es orientar nuestros centros. Este paso no es estrictamente necesario hacerlo ahora, pero yo recomiendo que para los principiantes lo hagamos al principio, porque si no después nos confundimos. Entonces lo que tenemos que hacer es orientar los centros para que todos los colores nos queden mirando hacia una cara y nos va a identificar el color de la cara. Por ejemplo, acá vemos este que tiene rojo, pero acá no hay rojo, y este otro centro sí tiene rojo. Acá tenemos dos centros con rojo, y acá tenemos el tercero. Entonces, simplemente lo que hacemos es juntar, girar los centros de tal forma que nos queden los rojos enfrentados, y en este centro lo mismo. Entonces, como vemos, tenemos rojo, rojo y rojo. Nos quedan los otros tres centros. Por ejemplo, si estos ya están ubicados, sabemos que este amarillo va a ir acá. Este ya está, no hace falta rotarlo. Tenemos amarillo, amarillo, y este también está en su lugar. Entonces, esta cara va a ser nuestra cara amarilla. Amarillo, amarillo, amarillo. Este sería la cara verde, y lo único que nos falta sería orientar este centro para que nos quede verde, verde, verde. Ya tenemos los seis centros orientados. Acá vemos la cara azul, azul, azul y azul. Paso siguiente es hacer la cruz como sabemos hacerla en nuestro 3x3. Para principiantes, hacer la cruz de tal forma que nos quede así. Para eso, vemos que en este cubo tenemos aristas que son de un solo color, pero pueden tener dos orientaciones también. O pueden estar derechas, o pueden estar invertidas. Entonces, vamos a elegir un centro cualquiera, y vamos a hacer nuestra cruz. Por ejemplo, en este centro, vamos a ver que necesitamos dos aristas amarillas, esta y esta, que nos vamos a guiar por el color del centro, y dos aristas rojas. Va a ser esta y esta, los dos centros nos indican el color del arista. Entonces, vamos a ir a la cara subinferior, y vamos a ver si tenemos, por ejemplo, acá hay una arista amarilla. Sabemos que acá arriba va una arista amarilla. Entonces, lo que vamos a hacer es, apartarla hacia un costado, ya que tenemos los centros orientados. Girar el centro 180 grados para que caiga en su lugar correcto. Colocar la arista. Como vemos, no entra en su lugar correcto. Entonces, quiere decir que esta arista no es de acá. Vamos a volver, esta arista es la que nos vale para este centro. Vamos a hacer lo mismo. La apartamos. Giramos nuestro centro 180 grados. Colocamos nuestra arista, y acá sí nos vale. Porque nos queda bien orientada. Y vamos a subir. Ya tenemos una arista colocada. Vamos a ver en la cara inferior si tenemos alguna otra amarilla o roja. Acá vemos una roja. Y dijimos que roja va acá y acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo. La apartamos. Bajamos nuestro centro. Con un giro de 180 grados. La colocamos. Ya se nos coloca bien orientada. Y la subimos. Es bajarla o buscar, girando 180 grados. Y colocarla. Hacemos esto para que después los centros no se nos queden rotados. Porque si nosotros subimos directamente la arista en esta posición, como hacíamos en el 3x3 normalmente, lo que pasa es que entra, pero este centro se nos queda rotado. Por eso, para principiantes, les recomiendo que primero orienten los centros. Vamos a ponerla correctamente. Ahí está. Vamos con otra. ¿Qué nos queda? Una roja y una amarilla. Vamos a ver. La amarilla la tenemos acá. Y acá tenemos otra roja. Entonces, lo mismo. La apartamos. Bajamos con un giro de 180 grados. La colocamos. Y subimos. Ya tenemos una, dos, tres. Nos queda una amarilla. Justamente acá. Ahí se ve la cruz. Bueno. Vamos a la cara inferior. Acá tenemos nuestra amarilla. Dijimos que la apartamos. Bajamos con un giro de 180 grados. La colocamos. Y subimos con el giro de 180 grados. De esta forma, ya tenemos nuestra cruz. ¿Qué sigue? Colocar las esquinas. Del mismo modo que las colocamos en un 3x3. Ya tenemos una esquina colocada. Acá vemos que nos va una esquina de las grandes de tres colores. Que tiene que ser rojo, amarillo y azul. Por ejemplo, justamente es esta que está acá abajo. Entonces la insertamos con el método de principiantes que conocemos. Que es bajarla, bajar, colocar y subir. Nos falta que entre bien. La posicionamos de nuevo. Bajamos, colocamos. Ahí ya nos coincide el amarillo con el amarillo de la arista. Y subimos. Vamos con otra. Acá va una amarilla chiquitita. ¿Dónde tenemos la amarilla chiquitita? Acá está. La ponemos abajo de donde va. Bajo, coloco y subo. Acá no vamos a tener problema de orientación porque tiene un solo color. Y por último, esta esquina grande, que va a ser amarillo, rojo, verde. Que es justamente esta. Entonces, bajo, coloco. No coincide rojo con rojo. Pasamos. Subimos. Las volvemos a posicionar. Esto es lo mismo que en el método de principiantes del 3x3. Bajo, coloco. No coincide. Paso. Subo. Y en una tercera vez va a entrar la arista. La esquina correctamente. Bajo. Coloco. Ya nos coincide rojo con rojo. Y subo. Ya tenemos la cara superior formada. Ahora vamos con la cara intermedia. Todas las aristas, dijimos que son iguales de un color tipo trapecio. Por ejemplo, acá vemos que tiene que ir una amarilla. Acá una verde. Acá una roja. Y acá una azul. Vamos a ver de las que tenemos en la cara inferior. Acá tenemos una verde. ¿Qué técnica vamos a utilizar para que entren correctamente las aristas? Simplemente lo que vamos a hacer es probar, haciendo un giro de esta forma, si cuando hacemos este giro nos coincide con el centro que tenemos acá. Si nosotros, por ejemplo, la verde, la tuviésemos de este lado, del lado derecho, y hacemos esa prueba, vemos que está entrando al revés. Entonces, de este lado no nos vale. Nos vale del lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer el algoritmo de principiantes cuando tenemos que colocar una arista hacia la derecha. Que era, la saco, bajo, vuelvo, subo, vuelvo, bajo la frontal, inserto y subo la frontal. Vamos con otra, por ejemplo, a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos una azul o celeste. Vamos a hacer la prueba que dijimos. Giramos. Ya nos coincide. Quiere decir que tiene que ingresar hacia la derecha. Hacemos el algoritmo. Saco. Bajo. Vuelvo. Vuelvo. Subo. Vuelvo. Bajo frontal. Meto la arista. Subo frontal. Vamos con otra. Acá tenemos una amarilla. Vamos a probar. Así nos entra al revés. Quiere decir que tiene que ingresar de este lado. Así nos entra al revés. Así nos entra bien. Todas nos entraron para el mismo lado. Fue casualidad. Pero puede ser que nos tenga que entrar del otro lado y tengamos que hacer el algoritmo cuando insertamos una arista hacia la izquierda. Bueno. Vamos a insertar esta última. Hacemos saco. Bajo. Vuelvo. Subo. Vuelvo. Bajo frontal. Bajo frontal. Inserto. Y subo frontal. Con esto ya tenemos la segunda capa resuelta. La primera y la segunda. Que nos queda la última capa. Bueno. Y una vez llegado a este punto. A la última capa. Voy a tratar de explicarlo lo más claro y lo más sencillo posible para que lo entiendan. Porque en esta parte es en la parte de la resolución del Master Morphic que se confunde la mayoría de la gente. En armar la cruz. Después las esquinas no son tan difíciles. Pero para armar la cruz la mayoría se confunde mucho sobre todo al principio. Entonces. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que vamos a hacer es ciclar las aristas. A diferencia de la resolución normal del 3x3 que primero las orientamos. Primero las vamos a ciclar para que coincidan con el color del centro. Como vemos acá tenemos una que coincide. Esta no nos coincide. Esta no nos coincide. Y esta nos coincide con el color. Aunque esté volteada. Entonces vamos a usar el típico algoritmo que usamos en principiantes en el 3x3. Que es R' U' R U' R' R' 2 U' R. Y lo que hace es dejarnos la que está atrás bien y nos cicla estas 3x3. Esto mismo lo vamos a hacer en el Master Morphic en esta etapa. Entonces la que está bien la vamos a dejar atrás. Y vamos a hacer R' U' R U' R' R' 2 U' R. Y acá como vemos se nos ciclaron estas 3x3. Y lo que nos interesa es ver que tengamos coincidencia de color. Pero no nos interesa la forma. Solamente la coincidencia de color. Entonces como vemos acá tenemos la verde que nos coincide aunque esté volteada. Esta verde nos coincide y está correctamente orientada. La azul también está bien orientada. Esta otra azul nos coincide pero está volteada. Entonces rápidamente identificamos la situación de la línea. Y en este cubo nunca vamos a poder tener la situación del punto. Siempre vamos a poder tener o la situación de la L o la situación de la línea o ya la cruz resuelta. Después voy a hacer un ejemplo con la L para que vean que se resuelve un poquitito diferente que en el 3x3. Entonces teniendo la situación de la línea vamos a hacer el típico algoritmo del 3x3 para hacer la cruz. En este momento ya tendremos que tener la cruz formada. Entonces lo que hacemos es volver a orientar las aristas. Dejándonos atrás la que está bien y permutando estas 3. Hacemos R' U' R U' R 2 U' R y como vemos tenemos la cruz formada. Yo tengo una situación acá para mostrarles que es la situación cuando nos queda la L. Quería que la vieran porque acá es donde la mayoría de las personas se confunde. Cuando tenemos la situación de la L, después de haber permutado las aristas para que coincidan en color, no en forma, solamente en color. Y en vez de encontrarnos con la línea nos encontramos con la L, no se resuelve de la típica manera tradicional que todos conocemos. Porque les voy a mostrar. Si nosotros hacemos el algoritmo para pasar de la L a la línea, fíjense lo que pasa. Hacemos F, R, U, R', U', F', teóricamente tendríamos que estar en la situación de la línea. Pero si vemos, esta está mal, esta está mal, en color, y tenemos dos coincidencias. Entonces vamos a ciclar las aristas para que nos coincidan. Y vamos a ver en qué situación estamos. Hacemos R' U', R, U', R, U', R, U', R', 2, U', R. Lo hacemos una vez más porque todavía no nos coinciden estas. R' U', R' U', R, U', R, U', R. Ahí nos coinciden en color todas. Pero, ¿qué pasó? Volvimos a la situación de la L. Nos quedamos en una situación en la que no podemos escapar, en la que siempre volvemos a la L, si lo hacemos así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para solucionar la situación de la L, va a ser el mismo algoritmo que utilizamos para formar la cruz. Pero, en vez de hacer F, R, U, R', U', y volvemos F, vamos a hacer dos veces R, U, R', U', que sería lo mismo que hacer en un 3x3. Cuando tenemos la L, si hacemos F, R, U, R', U', y en vez de devolver la F, volvemos a hacer R, U, R', U', y ahora sí devolvemos la F. Ya estamos en la situación de la F, entonces, F, dos veces R, U, R', U', R, U', y volvemos con la F. Eso es lo que vamos a hacer en este cubo cuando tenemos la situación de la L. Vamos a poner nuestra L, como estamos acostumbrados, arriba a la izquierda, y vamos a hacer F, R, U', U, R', U', U', dos veces, R, U, R', U', y ahora sí volvemos la F. Ahora lo que nos queda es ciclar, permutar las aristas para que queden correctamente. Dejamos la que está bien atrás, y ahora sí volvemos a hacer R', U', R, U', R', R', dos, U', R'. Si no nos coincide en la primera, lo volvemos a hacer. R', R', U', R', U', R', dos, U', R', R'. Y como vemos, logramos hacer la cruz en el Master Morphix. Esas son las dos situaciones que se nos pueden presentar, tanto sea la situación de la línea o la situación de la L. Una vez llegado a este punto, lo único que nos queda son las esquinas. Como vemos, tenemos esta bien, esta está mal, esta está mal, y esta está mal. Entonces, con el algoritmo que utilizamos del 3x3, para ciclar estas tres, y esta que está bien al frente a la derecha, hacemos U, R, U', L', U, R', U', L'. Ya tenemos todas las esquinas en su lugar, lo único que nos queda es orientarlas. Y como vemos, nos quedó, aparentemente, una sola por orientar, que en realidad son dos. Como ya sabemos, no podemos tener una sola esquina desorientada. Lo que pasa, que estas, al ser triangulares de un solo color, da lo mismo que estén en cualquier posición. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando nos queda esta situación, vamos a orientarlas, como estamos acostumbrados en el 3x3, esta, haciendo el bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, y ahora nos vamos a traer cualquiera de las dos, que tienen un solo color, y vamos a terminar la secuencia de movimientos con esta esquina. Y con esto, tendríamos terminado el Master Morphix. Y retrocediendo un poquitito para atrás, por si quedan dudas, vamos a volver a ver la situación que más complica, sobre todo a los principiantes, en este cubo. Vamos a volver a ver la situación de la L. Dijimos que primero teníamos que permutar las aristas, para que todas coincidan con su color, para identificar la situación. Entonces, esta nos coincide, esta nos coincide, esta no nos coincide en color, y esta no nos coincide en color. Así que vamos a hacer R'U', R'U', R'2U', R. Como no nos coincide, vamos a hacerlo una vez más. R'U', R'U', R'2U', R. Y acá sí vemos que nos coinciden en color todas las aristas. Verde, azul, azul, verde. Ahora sí, identificamos la situación de la L, en la que tenemos la azul y la verde, en coincidencia de color, y a su vez orientadas, con su orientación correcta. Entonces, ¿qué dijimos que se hacía ahora? el F, R, U, R', U', pero haciendo dos veces R, U, R', U', para que se nos oriente la cruz. Hacemos F, R, U, R', U', y otra vez R, U, R', U', y ahora sí devolvemos F. volvemos a orientar, a permutar las aristas, dejando atrás la que está bien. R'U', 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 R', R'2U', R. Lo hacemos una vez más porque todavía no nos coincide. Ahora ya tenemos nuevamente la cruz formada. Vamos a terminar con las esquinas, así queda un segundo ejemplo de resolución. Vemos que esta está bien, esta está mal, esta está mal, y esta está mal. Entonces hacemos el U, R, U', L', U, R', U', L. Esta vez nos quedó la situación en que dos de las esquinas gordas de tres colores están desorientadas. Vamos a orientarlas haciendo el movimiento de bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, una vez más, bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, y por última orientamos esta otra. Bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo. Pero vemos que no se nos orientó. Quiere decir que tenemos que usar de apoyo una de estas triangulares chiquititas como nos pasó en el ejemplo anterior. Volvemos a hacerlo. Bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, ahora sí se nos orientó. Vamos a usar de apoyo esta para terminar el algoritmo. Bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, bajo, saco, subo, devuelvo, y último, bajo, saco, subo, devuelvo. Y con esto ya tenemos solucionado, resuelto el Master Morphix 3x3. Espero que les haya quedado claro los ejemplos de resolución de la última capa, sobre todo que es la que más nos complica al principio. Espero que les haya gustado el tutorial y que les sirva de mucha ayuda. Bueno, si les gustó, no se olviden de dejar like, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!